Música Yo tengo una pequeña duda ¿Cuál de los gigantes de la comparsa no representa a la acendea? Yo me gustaría ponerle nombre y apellidos Cuando yo intuyo que probablemente Alguno, varios o uno de ellos Probablemente no representa a la acendea Lo que te estás refiriendo era una cuestión de apoliticidad de los gigantes Que también están en convenio Se solicitaba que los gigantes fuesen apolíticos Julio Peña Diez Francisco Belaza, Gregorio Albo, Antolín, Eguiluz, Juan Bautista, San Sano Julio Butrón, Manuel Serón Y hay una octava persona que era, se ve que era menor de edad Que era mozo de estación Y que bueno, que un día o una noche Con a su casa los cogieron Se los llevaron Los mataron en paternaín Decir que esto nada tiene que ver con la acendea O quitarle vinculación con la acendea Me parece bastante grave El delito que cometieron esta gente era absolutamente ninguno Eran trabajadores de ferrocarriles del norte Y bueno, pues tenían una cierta militancia O sindical o política Mayormente yo creo que serían socialistas del PSOE O de la UGT Quiero decir Pero para mí esto La peor forma de ver O sea, si no queréis politizar el asunto Yo os pediría, por favor Que no pusierais ningún tipo de problema Este es el gigante que han elegido los de la comparsa Ya está hecho Ha recibido una subvención del gobierno de Navarra O sea, la cuestión era que Revivir lo que se vivió en una guerra civil No nos parece apropiado A través de un gigante, unas fiestas Y todos tenemos en la acendea Familiares cercanos De uno y otro bando Y todos hemos sufrido Muertes en nuestras familias Eso es lo que quería escuchar Que se dijo en una reunión Que el ferroviario no iba a bailar en los pueblos de la acendea En los actos subvencionados por la acendea Representando a la acendea Vale Y yo quiero puntualizar una cosa que es muy importante La guerra civil fue provocada Por un golpe de estado Por unas personas Los fanjistas Los militares La guardia civil Y en Navarra Hubo 3.000 personas asesinadas Ejecutadas Sin ningún tipo de juicio Enterradas en unas fosas Han estado los familiares 86 años Sin saber dónde estaban sus familiares Esas personas Y yo creo que no es lo mismo Esas víctimas Que otro tipo de víctimas Que pudo haber en un frente de guerra Es totalmente diferente Las otras víctimas Tuvieron Su recompensa Tuvieron Sus pensiones Tuvieron muchas cosas Que estas familias no han tenido Y este gigante Representa A esas familias Que han estado 86 años Sin saber dónde Han metido a sus familiares Y eso es muy duro Y a mí me parece Que esto que ha hecho el ayuntamiento Me parece indigno Para que estas familias no han tenido Altyaz holiday A Double A Double A Double A Double A mouse A Double Aствен